En realidad ningún país, grande o pequeño, se institucionaliza, se organiza y se desarrolla. Si el punto de partida de este proceso no se focaliza, no se entiende, parte de la organización municipal y en particular de los distritos municipales. Y aquí en Ojalá, cada jueves, pues, el tema municipal es un tema de interés. Lo trae, lo conduce, lo produce Francis Jorge, que, bueno, ya se hace cargo de esta, inmediatamente, de esta visita, y sirve de anfitriona, a dos distinguidos municipalistas. Uno del Partido de la Liberación Dominicana, que lo es Francisco, Francisco Concepción, quien es el director, se dice, ¿verdad?, del Distrito Municipal Boyá, que no es lo mismo que Sabana Grande de Boyá. Y por ahí tendremos que comenzar diferenciando las cosas. Y del doctor Pedro Richardson, quien es el director ejecutivo de Fedodín. Doña Francis, usted es la anfitriona de estos varones. Yo me siento totalmente honrada al tener tres distinguidos colegas aquí. Y dándole la bienvenida y los buenos días a todos nuestros amigos y amigas que nos acompañan, como todos los jueves, en esta sección. Nuestro programa, ojalá, sigue apostando, creyendo y defendiendo lo que es el ámbito municipal. Sobre todo este jueves es muy especial, porque en el día de mañana estamos celebrando un aniversario más de los ayuntamientos. Pero los ayuntamientos no solamente están en los municipios. Tenemos distritos municipales. Y a veces nosotros como ciudadanos nos preguntamos qué es un distrito municipal. Y esa es la primera pregunta que le queremos hacer a nuestro director del Distrito Municipal de Boyá, presidente de Fedodín, don Francisco, que nos cuente qué es un distrito municipal y cuál es la diferencia entre un municipio y un distrito. Bueno, buenos días a todos. Saludos. Bueno, agradeciendo la invitación a este tan visto programa. Fíjense bien, los distritos municipales vienen a sustituir lo que se llama el trabajo de los municipios. Y es tan así que los municipios, los distritos municipales, la diferencia es muy poca. La diferencia es que en realidad no podemos hacer impréstitos, no podemos, pero tenemos la misma competencia. Manejamos recursos propios y son organizaciones que en realidad han podido notarse a nivel nacional en el país. Cuando ustedes caminan por un distrito municipal, ustedes pueden ver que los distritos municipales en la mayoría de las ocasiones quizás están más limpios que los mismos municipios. Y como decía Pedro, o Pedro no cuenta a nosotros, antes, los distritos municipales eran la mayoría de las secciones, apenas tenían un trabajito, ya no. No, ya hay distritos municipales tan grandes como provincias. Por ejemplo, tenemos los distritos municipales de La Caleta, que es más grandes que cinco provincias. San Luis, Pantoja. Entonces, ahí es que nace la necesidad de que los distritos municipales hagan el trabajo de los municipios. ¿Usted es un alcalde pedáneo? No. No. Pero justamente son ellos. Para comenzar a establecer esa evolución, cómo pasamos de secciones a distritos y luego a municipios. Es un proceso, ¿verdad?, que viene de lejos. Yo creo que desde cuando Duarte, un poco está planteada ese desarrollo. O preguntarle, don Richardson, ¿por qué quizás tener distritos y no que todos sean municipios? Explíquenos eso. Bueno, buenos días a todos y todas. Es contentísimo de estar aquí y ver lo renovado y lo hermoso del set. De verdad que los felicito. Muchas gracias. Ciertamente, la figura del distrito municipal aparece en el año 1910. El primer distrito municipal lo fue el municipio de Hostos. En ese entonces, la ley establecía que una cantidad o paraje que no pasaran de 25 vecinos se constituían en distritos municipales. Hasta el año 1908, 1909. A partir del año 1913, entonces se tuvieron que constituir por ley. Por una ley del Congreso Nacional, ya no por una resolución del Consejo de Regidores del municipio. Que fue el caso de la creación de Hostos. El país ha tenido, evidentemente, que una gran transformación en su vida municipal. Actualmente, contamos con unos 232 distritos municipales funcionando, pero se han creado 5 o 6 distritos más que entrarán en vigencia a partir de las elecciones del 2016. ¿237 entonces? Tendemos. Y la tendencia es a que se sigan creciendo con una variable. Ahora, los distritos que se crean son distritos con una población superior a los 10.000 habitantes. Y tal como dijo nuestro presidente, una condición sine qua non es que tengan mínimo 10.000 habitantes, de que no sean parte de la zona urbana de un municipio, y que tengan una cohesión. Pero aquí hay partidos que no tienen 10.000. Claro, pero tal como dijo el presidente de nuestra federación, hay distritos municipales más grandes que 5 provincias. La Caleta, La Victoria, Pantojas. Pero ¿y por qué no lo convierte en un municipio de esos distritos que son tan grandes, doctor? Porque la diferencia, por lo menos nosotros no tenemos problema con eso. Pero es que entre distrito y municipio no hay ninguna diferencia. La constitución de la república es categórica en ese sentido. Lo que tenemos es que adecuar la ley 176-07 para liberar, por ejemplo, lo que tiene que ver con materia de planeamiento urbano, porque ni modo que a mí se me dé la facultad de dirigir mi casa y que el vecino venga a decidir dónde yo coloco los muebles. Tú, como dueña de tu casa, hay que saber dónde lo coloca. Entonces, no puede la propia ley, la normativa municipal, la constitución de la república, establecer que las mismas competencias del distrito nacional, porque por muy grande que sea Santiago, no es distrito nacional, ¿verdad? O sea, tiene el distrito nacional, es el asiento del gobierno nacional. Entonces, son tipos, yo diría que tipos de municipalidades, por eso yo hablo de municipalidades. Hay una municipalidad que se llama distrito nacional, hay otras municipalidades que se llaman municipios, y hay otras municipalidades que se llaman distritos municipales. Y no son dadas por las características donde están, porque aunque el distrito municipal es fundamentalmente rural, hay muchos municipios rurales, y hay distritos que son más grandes que los municipios en los que ellos están enclavados. Fíjense qué dicotomía se da en todo esto. Ahora, lo que tenemos es que profundizar los niveles de autonomía, los niveles de competencia, y el éxito de esa descentralización ha sido tal que la población intercensal creció en 800.000 habitantes. Es decir, el censo del 2010 al censo de 2002-2010. Pues fíjense cómo la población del distrito municipal creció en 500.000. ¿Qué significa eso? Que hoy la gente en los distritos municipales tiene mejor calidad de vida, tiene mejores servicios, antiguos parajes que eran simples caminos o carriles de caña, hoy tienen áreas de recreación, tienen palacios municipales, tienen aceras y contene, muchos tienen sus calles asfaltadas, tienen cementerios. No, algunos de ellos tienen 2.000, 3.000. Nosotros tenemos un distrito municipal, que es el más pequeño, tiene alrededor de 800 a 900 habitantes, palo alto. Pero hay que ir a palo alto para que usted vea las condiciones de vida que tenemos allí. Pero hay municipios tan pequeños como Bánica que tienen 2.100 habitantes. Pero doctor, en estos días teníamos al alcalde de Boca Chica y él se quejaba de que los distritos prácticamente fueran autónomos porque el dinero los recibe en directo y aunque se supone que tienen alguna dependencia del municipio, en la práctica pareciera que no lo tienen. Entonces los votos del distrito se le cuentan al alcalde del municipio. Pero aclaren un poquito eso, porque a veces la población no manejamos esos datos. ¿Por qué entonces si son prácticamente autónomos, tienen esa dependencia entonces del territorio? ¿Por qué entonces los votos se le cuentan al municipio cabecera? ¿Cuál es esa relación en el día a día que se ve entre un distrito y un municipio? Nuestra federación ha estado librando una lucha para corregir esa distorsión que evidentemente es inconstitucional, porque la constitución no establece diferencia entre los ciudadanos y ciudadanas de la República Dominicana. Las únicas diferencias que hay son las propias del talento, de los talentos que Dios nos da, que te hizo a ti una mujer extraordinariamente hermosa y a mí un hombre poco agraciado. ¡Tan feo! Yo no lo quería decir así, no estaba verdad, envuelto en la metáfora. Pero esas son las diferencias, de que uno puede encantar, de que otro pinta, destrezas propias de los talentos. Entonces no es posible que los ciudadanos del distrito municipal estén votando doblemente. Votan por las autoridades de ellos y votan por las autoridades del municipio, es decir, un voto delegado que también la votación es directa, tal como consagra la constitución. Entonces nuestra federación y el anuncio que queremos hacer hoy aquí ha estado en un proceso de socialización, nos reunimos con el presidente del PRD, ha estado dándole todo su apoyo a una iniciativa de ley tendente a eliminar esa distorsión, modificando el artículo 81 de la ley 176, para que a partir de ahora el voto de los distritos no se le compute al municipio, a la propuesta que los partidos electorales hagan en el municipio. Nos reunimos con el presidente del Partido Reformista Social Cristiano, que también está de acuerdo. Nos reunimos con el precandidato presidencial, Luis Abinader, y ellos están de acuerdo. Ahora nos reuniremos con el presidente Hipólito Mejía, y nos vamos a reunir la semana que viene, si es posible, estamos agendando un encuentro con el presidente Leónel Fernández. Ahora, ¿qué es lo bueno? Ayer, el lunes, a propuesta del Partido Revolucionario Dominicano, esa iniciativa fue incorporada a la ley de partido, y consensuada con el apoyo de todos los partidos, porque todos los senadores, todos los diputados, todos los alcaldes, todos los regidores, todo el mundo está de acuerdo con que eso sea así. Entonces ya, consensuada esa iniciativa, irá, la ley de partido se estará terminando en el día de hoy, será remitida por la Cámara de Diputados, donde no hay duda de que será aprobada, y yo quiero aclarar que esa aprobación debe hacerse antes del 15 de mayo, salvo que le pongamos un transitorio, porque la ley electoral establece que cualquier modificación que se le haga a la organización, que impacte la organización del proceso electoral, tiene que hacerse un año antes. Bueno, hay que, don Francisco, preguntarle, entonces estamos viendo que entraríamos mañana a un nuevo aniversario, con muchos desafíos, nuevas tareas que tenemos que hacer. Usted, tanto en su condición de presidente de Fedodín, pero también como un director de distrito, ¿cuáles son esas tareas urgentes que usted entiende que tiene la municipalidad, que tienen los distritos, y de cara a un año que ya es electoral? Y que nos cuente de paso, ¿cómo se gobierna un distrito municipal? Bueno, un distrito municipal, está compuesto por un director, tres vocales, en algunos casos donde pase de 25 mil habitantes, de 15 mil, o de 15 mil a 5, pues tiene cinco vocales, esos vocales hacen el papel de los regidores en los municipios, es una junta, yo siempre he dicho, le digo allá a mis regidores, que nosotros, o a mis vocales, O sea, que usted tiene un poder legislativo en su mano. Claro. Usted es menos democrático que la presidencia. En la descentralización, entonces, se reproduce un esquema en donde el ejecutivo del distrito municipal tiene su propio poder legislativo. Sí, porque es que son municipalidades, el municipio, desde su fundación, establecía un cuerpo, un consejo de regidores y un alcalde. Entonces, ahora, el municipio tiene un consejo de regidores que la gente, tradicionalmente, le dice sala capitular. La sala capitular es el salón donde funciona, donde sesiona. Y tiene un órgano ejecutivo. En el caso del distrito municipal de Boyá, que no es porque sea nuestro presidente, pero es uno de los distritos donde usted puede ver la ejecución, el desarrollo de una gestión local que ha transformado ese territorio. ¿Boyá es un distrito de Sabana Grande de Boyá o de Monteplata? De Monteplata. Es un distrito de Monteplata. ¿Y cómo es su relación con el entonces del alcalde de Monteplata? No, muy buena. ¿Él tiene alguna injerencia en su condición de alcalde en el distrito? No, es ahí donde nosotros hablamos de que no hay motivo por qué el voto del municipio se le contabilice al municipio. Mira, es que manejamos recursos propios cada uno. El municipio recibe su fondo del Estado y nosotros también. Entonces, no hay razón. O sea, el municipio no puede presupuestar que va a ser ninguna obra en el distrito municipal. ¿Pero no tiene ninguna fiscalización tampoco en cómo ustedes los gastan? Tampoco. Bueno, la ley establece que debemos mandarle cada tres meses un trimestre de la ejecución presupuestaria para que los regidores del municipio revisen. Y dicen que también debemos mandar el presupuesto para que ellos revisen y cualquier cosa que ellos vean que no esté legal. Decir, bueno, mire, trate de revisar este punto. Y los electores de ustedes, a través de qué mecanismos institucionales los auditan, por así decirlo. Porque, ajá, usted me organiza, me gestiona el territorio. No, porque yo lo elegí. ¿Cuál es el mecanismo democrático? Como para que también yo, que soy un elector del distrito municipal, que no del municipio, que podría ser. Y así es todavía. Sí. Y así es todavía. Tengo control, por así decirlo, o derecho a supervisar de algún modo lo que hace mi pequeño síndico, mi pequeño alcalde. O sea, ¿cómo participa la población? ¿Cómo participa la población en esto? Mira, casi todos los distritos municipales y en mi lugar, yo decino casi el 100% al presupuesto participativo. Y casi todos los distritos municipales también aplican el presupuesto participativo. Y nosotros le damos seguimiento. Nosotros, como institución, también caminamos el país tratando de que los distritos municipales también se pongan a día en su rendición de cuenta. Porque, miren, eso es un reto, ¿verdad? Sí. Miren, hay algo que... De las tareas pendientes. Sí, de las tareas pendientes. Hay algo que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, y esto yo lo voy a decir de manera personal, porque yo lo he podido vivir. Ustedes oyen a diario sometiendo a los alcaldes y mucha gente diciendo que se roban, que esto por lo otro. Yo no quiero caer en contradicción con que quizá hagan algunos que se manejen de tal manera. pero en mi caso yo voy a hablar por mi provincia. Vayan a mi provincia y yo quiero que ustedes me busquen uno de los alcaldes que ha pasado por la administración de las alcaldías que puede recibir una fortuna de riqueza. la mayoría de los alcaldes y de los directores de los directores de distritos municipales cuando salen o salen en una en una chatarra ya usted lo vean dando en una chatarra o en la colita de un motor y yo me voy a reservar el nombre de alcalde que acabaron de salir en la gestión pasada y algunos sufren de diabetes y no tienen ni con qué comprar el tratamiento. Pero ya que usted ha tratado del tema de la transparencia Sí, pero ahí es que voy. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay un artículo que hay que revisarlo en la ley 176 y 107 que es la distribución de los fondos de qué forma un distrito municipal que reciba 700 mil pesos que es el mínimo ahora 690 mil pesos al año o al mensual mensual y que el salario de cualquier funcionario anual habría que cerrarlo no, pero vas a ver y que cuando se revisa la ley también le surge que no tenía anterior vice síndico o vice director otra figura puede pagar los gastos de personal con lo que recibe directamente no hay forma del 25% del 25% es ahí donde ustedes ven que cada vez que auditan a cualquier municipio llámese distrito municipal ahí es que está el conflicto porque obligatoriamente miren el distrito municipal o los síndicos son salud pública obra pública y napa y napa todo lo que sucede todos los problemas que hay desde que una gente se muere ahí ustedes tienen que dar el ataúd le voy a hacer le voy a poner un caso eso no es el barrilito no es para resolver esos problemas no 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 eso es lo que hemos oído durante mucho tiempo pero oiga 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 este chico anoche yo me nací aquí en santo domingo y me llamaron se murió fulano de tal hay que comprar la caja usted sabe lo que dice la ley que hay que hacer para todas esas cosas para poder dar esa caja y yo aquí en santo domingo y ese muerto ahí ya está por eso don francisco entonces a mi me gustaría quizás porque nosotros estamos hablando en muchos términos muy técnicos y a veces la población quizás no entendería entonces estamos hablando que mientras en un municipio se llama alcalde en el distrito se llama director mientras en un municipio se llama regidor aquí se llamarían vocales los dos reciben fondos de manera directa uno mucho un poquito más y uno un poquitico pero al final enfrentan los mismos desafíos los dos gestionan territorios en conclusión es lo mismo es lo mismo es lo mismo y son electos y son electos y son electos para serles sinceros yo lo veía siempre en mi lógica de la teoría de los conjuntos yo lo veía siempre a los distritos municipales o a las secciones o a los parajes como unidades de un conjunto mayor porque quizás como suponer los distritos municipales sin los municipios municipios si justamente está eso iba o sea están gestionando el mismo territorio pero a veces no hay una planificación conjunta del municipio hay que planificar pero se hace doctor no se hace nosotros abogamos porque se haga de hecho en algunas regiones la región enriquillo tenemos una experiencia muy rica de coparticipación pero las sectoriales mismas del gobierno central tienen que entender que el territorio tienen que planificarlo mediante una sinergia del distrito y el municipio pero la ley municipal pareciera estar pensada más en los municipios realmente los distritos se sienten cómodos con esa ley municipal y todas esas reglas aplican para el distrito y yo tengo que decir y tú sabes que todos los referentes a esa ley esa ley la logró la Federación Dominicana de Distritos Municipales sin Fedodín no iba a haber ley la logramos nosotros y tenemos que agradecerle siempre al hoy presidente de la República Anilo Medina que nos ha dado mucha visibilización y lo ha hecho no ahora que es presidente lo hizo cuando era un dirigente importante del PLD e instruyó a sus diputados para que votaran por esa ley apoyando a los distritos tenemos un presidente municipalista claro que sí y nacido y crecido en un distrito en Arroyo Cano o sea el presidente Anilo Medina no es como yo que nací en el Seibo y a los dos años me trajeron a la capital entonces que puedo yo sentir hacia mi pueblo o sea que tú también naciste en una jurunela sí claro pero el presidente el presidente nace se desarrolla y cuando viene a la ciudad tiene todas las vivencias de Arroyo Cano de su distrito municipal quizá por eso se identifica más con nosotros o tanto con nosotros el 90% o 95% de sus visitas sorpresas han sido a los territorios de los distritos municipales y cuando debatíamos la ley bueno y te puedo decir que todo lo que le escribimos él lo lee él le hace apuntes y nosotros nos conta porque nos envían los diferentes funcionarios del gobierno cuando nos envían la respuesta ahora Fedodín plantea cosas que no abusamos de eso tampoco nosotros planteamos asuntos de interés general de hecho hoy hay un encuentro con el presidente y la municipalidad vamos a plantear y vamos a plantear una demanda que nosotros tenemos que el presidente nos dijo que el año pasado no hubo tiempo que le hicimos ya le hicimos el 16 y el presupuesto se envió el 26 y cuál es esa propuesta nosotros planteamos una demanda entendemos que el 10% es una realidad objetiva que el gobierno no tiene esos recursos pero estamos planteando que este año para el año entrante sea una transferencia de 3 mil millones 2 mil millones que sea una transferencia directa a las municipalidades sobre la base de la variable poblacional transparencia índice de pobreza y otras variables que tomen en cuenta eso generación de recursos generación de recursos transparencia generación de recursos propios y una variable y que otros mil millones se dediquen a un a un plan a un programa de que nos permita desarrollar los rellenos sanitarios regionales usted ha hablado que todo esta propuesta un fondo de compensación para desarrollar y encarar una de las grandes dificultades de las municipalidades que es la disposición final de los residuos sólidos nosotros también estamos planteando la amnistía de la seguridad social el 50% de las municipalidades no tienen el seguro médico y por qué no lo tienen eso es grave por qué no lo tienen porque se dio una amnistía e inmediatamente al otro día la amnistía de ser votada cargaron las nóminas de los ayuntamientos y volvió a crecer la deuda usted tiene que dar una amnistía y decirle a él usted tiene dos meses para que adecúe su nómina y lo que usted envíe ya y cero no más amnistía pero a él le pusieron en esa amnistía gente que tenía 10 años fuera de los ayuntamientos cogieron nómina de 10 años del 2011 del 2002 del 2003 y no pueden pagar y no puede ser entonces el tema de la seguridad social es que para darte el servicio tú tienes que pagar hacer una amortización con ello un acuerdo pagar ese acuerdo y pagar al mismo tiempo pero hasta que usted no termine de pagar no te dan servicio entonces hay que resolver eso con esa amnistía que nuestra federación ha estado planteando y que el presidente está de acuerdo con ella y que muchos sectores también están de acuerdo así que Fedodín siempre será la vanguardia del asociativismo municipal no justamente eso era lo que quería preguntar hemos hablado durante todo el programa que si Fedodín que si la federación pero que es Fedodín cual es el rol de la federación y también sabemos que hay una federación de municipios como interrelaciona hay diferencias poderosas federaciones bueno no entonces él está planteando que Fedodín lleva la vanguardia entonces yo digo bueno ahorita Fedodín se podrá hacer eso entonces cuéntenos un poco que es Fedodín mira el país sabe que nosotros somos la vanguardia que nosotros tenemos una visión de gremio que nosotros tenemos por ejemplo cuáles son los temas que guían a Fedodín nueva ruralidad pero cuéntenos primero que es Fedodín bueno Fedodín es una federación que agrupa a los distritos municipales del país y algunos municipios que son cuántos 232 232 más 6 nuevos más los que han creado nuevos y digo algunos municipios porque nuestros estatutos establecimos que aquellos distritos que sean convertidos en municipios seguirán siendo miembros de nuestra federación y en tal sentido tenemos 3 distritos que fueron convertidos en municipios y que son miembros nuestros con iguales derechos en su visión de gremio Fedodín ha estado a la cabeza de todos los reclamos de mayores recursos de mayor transparencia y mayor autonomía pero también la gente se agrupa para que le defiendan sus intereses los síndicos los alcaldes distritales de los distritos todos tienen un seguro médico que te permite a ti una suite una medicina 10 mil pesos en medicina le hemos conseguido los visados de 10 años y algunos municipios también y ahora tenemos la ciudad municipal con la que querríamos cerrar la ciudad municipal que mañana damos el primer Picasso 10 torres 320 apartamentos todos los alcaldes distritales del país tienen la necesidad de venir a la capital y todos tienen hijos estudiando en la capital si iba a preguntar pero si son de los distritos ¿por qué tendrían aquí en la capital? no porque tú necesitas hoy mismo tenemos nosotros 232 llegando aquí y muchos tienen la necesidad de quedarse y tienen que irse a un hotel donde un pariente pero eso podría ser la ciudad profesor Juan Bosch bueno frente a la ciudad frente a la ciudad profesor Juan Bosch estamos haciendo la ciudad municipal ah ustedes con recursos propios no no con un fideicomiso con el banco de reservas un fideicomiso que será pagado por cada alcalde por cada tesorero por cada regidor no de los fondos del ayuntamiento sino del salario y ustedes consultaron eso con los con los alcaldes no 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 consultaron eso con la gente de los distritos municipales no no solo eso mire el fideicomiso la ley de fideicomiso Fedodin ha sido la entidad vanguardista en su promoción ni siquiera los propios que trabajan el fideicomiso lo han promovido más que nosotros hemos dado 10 talleres en el país entero porque el fideicomiso eso es el camino que tiene la municipalidad para realizar un conjunto de obras empezando por los rellenos sanitarios por los parqueos por los mercados nosotros vamos a hacer un mercado binacional en la frontera en el distrito municipal de Rancho La Guardia no Santiago Santiago La Cruz entonces ahí hay 50 camiones diarios que llegan ese intercambio con Haití entonces es una fuente de ingreso y vamos a hacer un fideicomiso para hacer mercado doctor ya nosotros estamos yo sé que siempre el tiempo en la televisión siempre resulta corto para todos estos temas si quizás quisieran despedirse con un mensaje final o exhortación a la población o quizás explicándonos cuáles son ya esos grandes desafíos que tienen el presidente bueno nuestro gran desafío tratar de intimar a la municipalidad en sentido general y aquí voy a hablar de los distritos municipales y de los municipios a la rendición de cuentas ¿por qué yo hablo de la rendición de cuentas? porque tú ves que cada vez que se acerca el día o los días de elaborar el presupuesto salen muchas cosas a la luz pública con tal de no darle a los ayuntamientos lo que la ley establece que es el 10% pero habla de 3 mil millones yo me voy más lejos yo lo que creo es que si es una ley si la ley dice que el ayuntamiento debe dársele el 10% nosotros debemos luchar porque se cumpla con eso como se hizo con el 4% y es una lucha que nosotros vamos a emprender por eso llamamos a la rendición de cuentas para que cuando llegue ese momento no haga ningún argumento porque decir que no se le puede dar más recursos a los ayuntamientos porque de verdad que el país está limpio el país está bonito por donde quiera por los ayuntamientos muchos parques muchas aceras y contenes de todo hay bueno don Francisco de verdad yo quiero agradecerles en nombre de toda la producción de Ojalá y especialmente de esta sección de desarrollo local extenderle la invitación este espacio siempre va a estar abierto para cualquier director de distrito que quiera apoyar y don Guillermo a usted le toca cerrar esta sección bueno igual extenderle nuestro agradecimiento muchas gracias a ambos y a ustedes amigas pues invitar amigas y amigos pues invitarles a estar a continuar con nuestro contenido en breve en nuestra sección Ecomundo con el economista Lucas Vicen y posteriormente nuestra cita cultural con Yanela Hernández y nuestros invitados continúen con Ojalá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!